...fijo aparentemente está durmiendo en la calle y que lo han detenido, es decir, la policía actúa en el momento, se lo lleva, lo saca del lugar de donde está generando estos disturbios o incluso donde ha prendido fuego un auto. El problema es que al otro día está libre por decisión de la fiscal. Si te parece, Silvia, vamos a hablar con Guillermo, que es el dueño, de lo que ha quedado de este auto, de este Renault Clio, por lo que se puede ver por lo menos por este cuerpo que ha quedado. Sí, lo que a uno le cuesta laburar, salir adelante y laburar, te lo prende en fuego en un segundo. ¿Y cómo fue que pasó esto, Guillermo? Bueno, resulta que el martes pasado el tipo, es un tipo problemático, ¿no? Como lo dijiste vos. Él le viene a exigir plata al padre, que es el padrastro. Es un problema que tienen entre ellos. Yo la ligue de arriba porque soy el vecino y como sabe que estoy comprándole la casa, se la agarró conmigo. Bueno, resulta que empezó a los gritos que te ibas a matar, te voy a matar a vos, a tu familia, a tu hija, voy a violar a tu señora. ¿Vos en ese momento estabas solo? No, yo estaba con mi señora. Estábamos adentro. Yo no quería salir porque en todo momento decía que estaba armado, que tenía cuchillos. Vení, que yo soy motochorro. Encima pasaba gente por acá, le gritaba, te voy a robar. A los gritos estaba. Yo me alerté porque me avisó mi novia y se dieron cuenta todos los vecinos. Ellos llamaron a la policía. Llegó la policía enseguida, pero bueno, adelante ellos me decían, yo te voy a agarrar con el cuchillo a tu hijo y te lo voy a cortar a la mitad, que voy a violar a tu señora. Y la policía en ese momento no hacía nada. Escuchaba como el tipo me amenazaba a muerte, pero loco, digamos. Parecía que estaba drogado en ese momento, pero cuando después hicimos la denuncia, me dicen los policías que no estaba drogado, estaba un poco alcoholizado. Y me dice, para dejarme más tranquilo, me dice el policía, no, estaba bien. Nada más estaba ensañado con vos, viste, porque es un loco. Qué seguridad te puede dar, ¿no? Sí, bueno, eso fue el martes a la noche. El miércoles a la mañana lo soltaron, yo me entero, porque la policía después viene y nos enteramos. Yo fui a la fiscal porque es un tipo con mucho antecedente. Fui y me dice, bueno, que el padre como que no había hecho nada. Vengo a hablar con el padre el mismo miércoles. ¿Antecedentes como cuáles, Guillermo? Y él estuvo preso ocho años, yo no sé si es por homicidio, pero ocho años no es. No es por robar un... Después estuvo en Opendor también, estuvo en la cárcel de Mercedes. Todo esto me lo cuenta el padrastro, que le tienen terror a él, viste. Todo esto como que yo le tengo que poner el pecho porque me tocó, bueno, me tocó de arriba a mí, pero si yo no le pongo el pecho, ¿quién? Este loco anda suelto en la calle, ¿me entendés? Y la fiscalía lo suelta, pero con una impunidad, porque encima no nos querían tomar la denuncia ni a mi hermana ni a mi cuñado, que también ellos refieren amenazas de muerte. Bueno, y el miércoles yo salgo porque vine a hablar con el padre por qué no hacía la denuncia. Miro que había dos, tres personas en dos motitos. Sí, ahí es cuando te incendiaron el auto. No, no, ahí me vinieron a marcar la casa, los enganché justito, los sigo y estaba Damián con ellos. Bueno, otra vez, movilizándonos hasta la comisaría, todo eso, y a la misma noche me prende fuego el auto el tipo. Digamos que las denuncias las concretas, viste, digo, las amenazas las concretas, viste. No sé qué estará esperando la fiscalía, que yo aparezca con un tiro en la cabeza, porque es así, digamos, uno se da cuenta, se empieza a dar cuenta por qué pasa todo, porque la fiscalía no pasa nada, ¿me entendés? Yo llamo a la policía, vienen en cinco minutos, pero si lo suelta la fiscal... Bueno, muchas gracias.